hola gente soy bx y estoy acá jugando minecraft otra vez en un comando como todos los miércoles al menos ese intento y por ahora no voy fallando así que bien por mí bueno el comando esta vez no dice el nombre ahí lo dice acá abajo estéreo de sidemap y este posiblemente es uno de mis comandos favoritos por un buen tiempo como se imaginarán bueno nunca pasa tengo la música apagada porque esto lo va a hacer todo por sí mismo acá tengo un disco normal y dos discos con nombres que los discos con nombres van a sonar música que suena normalmente así que bueno vamos a sacar un tocadiscos y es de polvo de reston y éste posiblemente me lo que van a ver después porque no cualquier botón este teclado está resucio y tenemos el resto y una notita y agarramos y nos va a dar el estéreo el estéreo sin importar por donde veamos siempre va a estar viendo para la misma dirección que de nuevo f3 alguien dejó resucio este teclado a ver está para el sur siempre va a mirar para el sur hacia zeta positiva bueno es una bastante simple este vamos a agarrar vinilo agarre uno que espero que no tenga demasiado copyright vamos a ponerlo acá si justo hay que quedar acá donde va el disco y que tiene la diferencia obviamente para quitárselo hay que quedar de nuevo ahí que tiene la diferencia a esto a uno normal bueno la diferencia es que lo voy a mostrar de la misma forma miren qué lindo que se queda por cierto creo que le hizo en dos cabezas de personas de personas y miren qué lindo que está detallado más el personaje más del estéreo estamos viendo y todo así que no sé ni cómo lo hizo lo importante es que para bueno la cosa es que estamos acá y todavía sigue escuchando la música bueno la cosa es que tiene más potencia no más no va a sonar tanto más fuerte pero va a sonar mejor que bueno es la cosa o posiblemente sea como un gliss mío de nuevo porque según se hay más uno se puede alejar y esa casa la tengo para el próximo y a diferencia del otro de lo normal esto nos da mucho más distancia así que vamos a ver si se saca de acá no es como que me diera asco pero está como medio pegajoso a ver decoración acaban tocadiscos poner mismo disco exacto y acá ya no se escucha nada ven tiene mucho más potencia no vamos a decir que es potencia infinita porque no lo es pero ayuda bastante se me está haciendo medio corte y justo se largó a llover lo único que falta es que se me corte la luz bueno y ahí no tenemos nada después agarramos cualquier disco esto funciona con todos los discos agarrar solo este para no andar haciendo las partes del tiempo tenemos que dar justo acá y sacarlo del mismo porque así está hecho el estándar madura me parece bastante creativo eso bastante imaginativo y demás y bla 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 bueno agarramos el yunque agarramos dos a uno le vamos a poner piano el que no sabe cómo se escribe tiene problemas en español y el que no sabe cómo se escribe classic tiene problemas en inglés así que hay uno para todos los gustos si ponemos el classic por cierto de cortes de paquetes de texturas y todas son distintos no ya sé qué pasó voy a tener que poner de nuevo los nombres porque ya ni me acuerdo dónde estaba esto porque uno ya los pase una y otra vez así que y también saqué una y otra vez el vamos a no ahora ahí no le piano con mayúscula y todo este le vamos a poner como clásico pero sin la hoy con dos s si lo agarramos así sí va a sonar este tema que se llama no cambies nada en el mío eso porque saque el comando y lo volví a poner porque estaba probando lo demás y bueno en una va a sonar así va a sonar este tema así tranquilo como para escuchar otra vez y ahí sí ahí sí funciona tengan cuidado cuando andas poniéndole sacándolo una y otra vez porque va a ser eso y después en cuanto al classic que esta es la razón por la que de justa casualidad bueno hijo de su madre no eso fue estúpido no me digas que fue al azar ya están sonando los temas al reverendo azar entonces creo que es posiblemente me gusta tanto porque el tema que sonó es mi tema favorito a ver sé porque lo había probado esto va cambiando los temas con este y ahora no sonó nada bueno éste va sonando temas así como de si éste va sonando temas normales en el punto me había sonado el del martillo de todo la primera vez que lo he escuchado bueno al menos con esto me puedo asegurar de que la música se le ocurre ya pensé que me iba a ser corto este pero no éste era el que me iba a sonar la primera vez y si pensé que me iba a sonar siempre ese me hubiera sido mejor pero no igual adoro esta canción así que si me sonara siempre ese porque lo probé dos veces y me salió éste y con este tema que me encanta sonando por ahí a pesar de que tengo la música en apagado va a sonar en volumen general así que bueno con este tema que me encanta sonando de fondo les digo que gente es todo por ahora hasta el próximo video y como me gusta decir a mi sigan sintonizados chau